Hola, comencemos con nuestra ruta comunal de hoy que tiene que ver con el mal estado de las vías en Ocaña. Es el caso de la carrera 15 del barrio Acaritama, donde se han presentado varios accidentes de tránsito por el deterioro de esta calle. Y este es un barrio que cuando arriba hay congestión de tráfico, por ejemplo hay algún desfile o algo, el tráfico lo desvían por acá. Entonces es mucho el carro que pasa y eso pues para esta calle como está, es bueno que la arreglen porque es que en realidad está muy fea la calle. Teniendo en cuenta que las obras de mejoramiento de vías serán implementadas en primera medida, en las calles por donde transita el transporte público la Secretaría de Vías e Infraestructura, invita a líderes de la comunidad del barrio Acaritama que visiten su oficina para llegar a una solución. Bueno, con las comunidades en algunas hemos solicitado pues que nos hagan llegar la solicitud a la Secretaría por escrito y nosotros pues con los profesionales que estamos en la Secretaría realizamos una visita y hacemos un acompañamiento. Con algunas comunidades hemos logrado hacer algunos trabajos comunidad-gobierno en donde pues nosotros hemos apoyado con el material de río y las comunidades se han unido y pues se han aportado el cemento y las manos de obra para realizar. Esa es la única alternativa a corto plazo que tenemos. Y la otra pues es realizar la gestión y seguir trabajando. Tenemos dos proyectos importantes que ya tenemos radicados y esperamos solamente la viabilización y la asignación de los recursos para seguir mejorando la malla vial. La recomendación es que la comunidad del barrio Acaritama contribuya con la pavimentación de esta vía, pues a la verdad el tramo dañado es pequeño. Hasta aquí nuestra ruta comunal de hoy, pero continúen con más del Informativo TV San Jorge y recuerden, pueden llamarnos y comunicarnos sus problemas. Gracias por ver el video.